Que meter en una caja de herramientas variará según tus necesidades, pero veamos que herramientas son imprescindibles en todo maletín de bricolaje. Un martillo es uno de los primeros utensilios que adquiriremos. Un mazo puede sustituirlo o complementarlo. También es necesario un destornillador. Los hay con puntas intercambiables, que te puede resultar más cómodo que tener muchos de diferentes tamaños. Indispensables son también unos alicates. Hazte con unos que corten, lo agradecerás cuando tengas que partir algún alambre o cable. Es indispensable tener una llave a mano. Existen llaves regulables. Tener en casa un taladro es una gran idea. Es importante tener diferentes brocas, pues te servirán para agujerear materiales diversos y hacer agujeros de distintos tamaños. Otras herramientas como una sierra, unas tijeras, un juego de llaves Allen o un cúter nunca estarán de más. Y no te olvides de tener a mano otros utensilios como cinta métrica, un buen pegamento instantáneo, cinta aislante, tornillos o tacos. Recuerda reponer este tipo de cosas cuando se te gasten para tenerlas siempre a mano cuando las necesites. Lo agradecerás. Con este kit básico de bricolaje podrás hacer frente a cualquier contratiempo doméstico.